difundiendo la palabra comunidad católica el santo del día san jose patrono de la iglesia universal un día como hoy el 8 de diciembre de 1870 el papa pio 9 publicó el decreto que matmodum taus proclamando a san jose como patrono de la iglesia católica en el decreto de hace 152 años se lee lo siguiente del mismo modo que dios constituyó al otro jose hijo del patriarca jacob gobernador de toda la tierra de egipto para asegurarle al pueblo su sustento así al llegar la plenitud de los tiempos cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo designó a este otro jose del cual el primero era un símbolo y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posesión y lo eligió por custodio de sus tesoros más preciosos porque tuvo por esposa a la inmaculada virgen maría de la cual por obra del espíritu santo nació nuestro señor jesucristo tenido ante los hombres por hijo de jose al que estuvo sometido y al que tantos reyes y profetas anhelaron contemplar este jose no solamente lo vio sino que conversó con él lo abrazó lo besó con afecto paternal y con cuidado solícito alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo para la vida eterna por esta sublime dignidad que dios confirió a su siervo bueno y fidelísimo la iglesia después de a su esposa la virgen madre de dios lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas e imploró su intercesión en los momentos de angustia añade el decreto el decreto indica además que y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan graves calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno los venerables obispos de todo el orbe católico en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a san josé por patrono de la iglesia y al haber sido renovadas con más fuerza estas mismas peticiones y votos durante el santo concilio ecuménico vaticano nuestro santísimo papa pío noveno conmovido por la luctosa situación de estos tiempos para ponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del santo patriarca jose quiso satisfacer los votos de los obispos y solemnemente lo declaró patrono de la iglesia católica en el 2020 a 150 años del decreto de pío noveno el papa francisco convocó un año de san jose desde el 8 de diciembre de 2020 hasta el 8 de diciembre de 2021 en la solemnidad de la inmaculada concepción déjenos su petición en los comentarios si le gusta nuestro contenido por favor compártalo dele un me gusta suscríbase al canal y active la campanita gracias y bendiciones